Un cordial saludo para la comunidad de Chía, les habla Diego Araque, instructor de fútbol de línea de mera de Chía en la categoría CIPOCHO. Bienvenidos a nuestra siguiente cápsula en la cual trabajaremos ejercicios de equilibrio, balanceo, propia sección, enfocados hacia el fútbol en niños entre los 6 a 10 años. Bienvenidos. Para el primer ejercicio haremos el trabajo de equilibrio en apoyo unipodal. Primero apoyamos el pie izquierdo y el derecho realizará balanceos adelante y atrás. Durante 20 segundos haremos 3 series. Luego cambiaremos y trabajaremos con el segmento izquierdo. Igual apoyo unipodal, pie izquierdo, el derecho hará trabajo de abducción y aducción. Intentamos mantener siempre nuestra misma posición y postura. 3 series de 20 segundos. Luego cambiamos nuestro segmento corporal y trabajamos con la izquierda. Tercer ejercicio. Apoyo unipodal con gesto técnico del pase. Flexionamos la cadera, la rodilla y la articulación del tobillo firme. Siempre el borde interno va a ir hacia adelante. Listo. Este es el trabajo en gesto técnico del pase. 3 series de 20 segundos. Luego cambiamos nuestro segmento corporal y hacer desplazamiento con el paso. Apoyo y gesto técnico del pase. Tres series de 20 segundos. Y cambiamos el segmento de segmento corporal. Apoyo derecha, gesto técnico con la pierna izquierda. De esta forma hemos terminado nuestra cápsula de fútbol para el día de hoy. Espero la practiquen en su casa. Es muy práctica y muy útil. Recuerden seguir todas nuestras normas de bioseguridad. Los decretos que desde la alcaldía se están brindando para la nueva normalidad que va a pasar en nuestro municipio. Y recuerden que estamos siempre por una chía educada, cultural, deportiva y segura.